El mundo está sostenido por un muro Es el muro que sostiene la tierra entera El muro hay que sostenerlo con nuestra fuerza Lo mantendremos mojado y con belleza El muro que nos sostiene hay que cuidarlo Mojarlo con agua pura y reforzarlo La honradez y la moral son el agua buena Con ella él se mantiene, esa es su fuerza El muro que está enfermo hay que cuidarlo La tierra que es nuestra casa se está muriendo Nosotros somos culpables de tantas cosas El muro que la sostiene hay que regarlo Formemos una cadena entre los hombres Paremos con tanta furia, tanta tristeza Si el muro se derrumbara por negligencia La culpa nos caería sobre las conciencias Un muro siempre se afirma con mucha agua Pongamos la necesaria que no le falte Si no queremos tener un futuro oscuro Vayamos todos unidos a mojar el muro El muro que está enfermo hay que cuidarlo La tierra que es nuestra casa se está muriendo Nosotros somos culpables de tantas cosas El muro que la sostiene hay que regarlo Saben una cosa El mundo que está enfermo hay que cuidarlo La tierra que es nuestra casa se está muriendo Nosotros somos culpables de tantas cosas El muro que la sostiene hay que regarlo Por eso todos a mojar el muro